Ya quedó, Arieta, ¿qué hiciste? Chicas, le hicimos bolsitas para los niños que van a venir a visitarnos aquí que son hijos de mis amigas y amiguitos de Ari Y ya llenamos este, de puros dulces está lleno Y como ya no copiaron fritos y eso, pues acá los dejé al lado, pero ya estamos casi listas para repartir dulces Y aquí está la decoración, unos pastelillos Y unas arañas Unos ratones asquerosos Y Arieta que se le ha pasado a Llore y Llore todo el tiempo, porque como estoy limpiando y no le hago caso, pues llora Chicas, les voy a enseñar cómo son los disfraces, no personalmente porque ahorita me salgo y van a ver cómo es Pero les voy a enseñar cómo son en la bolsita para que los vean y más sobre los precios, miren Así quedó mi princesa, miren cómo anda, ya bien sudada, pero ahorita ya afuera le pongo el gorrito y todo Bueno, este, chicas, es el mío Este, desgracia, es el de Mamá Pig, chicas Me costó como $30, no sé, $39 y algo, parece Y este es el de Arieta Miren qué bonito está este Este también me costó como $30 Y en total pagué $70 y tantos por los dos ¿Me perdonemos? Son estos dos, miren Y ahí está mi tachoso Ya está lista para pedir ticotica Bueno Chicas, según yo estoy, miren, ya se está durmiendo Ari, está cansadita, mientras se bodo Ya se quiere meter Este, así es como quedó el disfraz Miren Me voy engorda, pero es porque es Peppa Pig ¿Ok? Vamos a empezar a dar dulces al ratito Y para que vean, este, cómo se pone regularmente Pero esta cámara está a punto de morirse Así es que Vean el disfraz de Ari Y el disfraz de Mamá Pig Aquí está muy padre afuerita Así es que Vean, déjenme dar una vuelta Y no crean que se va a ver todo el disfraz ahorita Pero ya más el ratito que llegue más gente Les dejo, este, los videos de cómo se pone aquí en la colonia Se pone llenísimo Así es que ya estamos listos para dar ticotica Bye Yo les voy mami a las chicas Que lloras pedacitos de mami Oye Peppa ¿No quieres chuches? ¿Quieres un chuche? Ahí están los que vamos a ir a pedir ticotitos Una, dos, tres Ari, acá mi amor Acá volte Allá mi amor Una, dos, tres Sonrían Ari Dales un chuche Dales cari Dales cari Dales un ariz Dales un ariz Pero ponte a aquel lado Una a cada quien Ponte a aquel lado Mami, una, una a cada quien Aquí está el niño No trick or treat Thank you ¡Mami! 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 Una a cada quien Thank you. Eso, muy bien, mami. ¿Qué estás haciendo? Dale, Sari, dale, mami. Ahora te le de a Arieta. Ahora te le de a Arieta. Ahora te le de a Arieta. Uno cada uno. Ahora te le de a Arieta. Ahora te le de a Arieta. Una nada más, ¿ok? Una en cada... Cada caneta. La baby, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tu primer Halloween. Sí. ¿Te sabías, amiguitas? No de velocidad en países. ¡Mol Googled 건�ille! ¡Aguanta! ¡Adi, Ari, ándale! ¡Adi, Ari, ándale! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Addy, Addy. Él también pide. Gracias. ¡Acá, Dani! ¡Dani! ¡Dani! Gracias por fin. Gracias. Con la pena. ¡Mam! ¡Mam! ¡Sí! ¡Mira, ¿cómo estás? ¡Corre! 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 Ahorita vamos a dar. Sí, ahorita vamos a tu casa. Agárrenle, pucha. ¿Cómo se llama tu hijo? Igual que yo. ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Nos 기억antes! ¡Para! ¡Nos llegamos! Iván, Admis. ¡Suscríbete! ¡Abre la bolsa, mamá! ¡Mamá! ¡Mándalo! ¡Casi! ¡Ey, tato! ¡No, no, no! ¡Es de tu tierce, Leona! ¡Ey, tato! ¡No, ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Aquí, tato! ¡Aquí, tato! ¡Aquí, tato! ¡No! ¡Ay, ponte con la tía! ¡Aquí, tato! ¡No! ¡Aquí, tato! ¡Excuses, ¿me? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Mami! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? Sí. Acá, leí. ¡Aca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Te dieron chuches, mi vida? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! no, 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 no... ¡Ah! One, three... ten... two... ¿A ver! Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, realmente me he vestido de marrana Por hoy soy mamá Rick Y este, Arieta es mi papi Entonces andamos pie de pie dulces y ya Ya dimos y entramos a pedir y ya vamos a ver si lo da Vean como esta aquí Y esta Y esta Y esta Y esta Ari vas a pedir un picotito Y esta 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 Dere Y esta Y esta Y esta Y esta ¡Gracias! Ok, bye Ok, never run away Ok, never run away I don't think I'm going to be so lucky I don't think I'm going to be so lucky I got a ball Addy Addy I don't think I'm gonna be so lucky I don't think I'm going to be so lucky Addy Did you get your shoes? Is that Gerard? Is it too much segura Annoying And I said ... No sé, está atascado, está divertido. Para mí bonito es que no haya nadie. A Sharita es casa. Sí. A la casa de Sharita. ¿Qué tiempo se va, güey? ¿De vueltas? Sí. No, hombre, yo voy a poner el... Y vamos a jugar. ¿Quiere? ¿Quiere decir mucho? Venga. Ahorita vamos a... ¡Ah! ¡Bien! 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 Ari, ¿dónde está abuelo? ¿Allá? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Dónde está el pe... ¿Dónde está el pe... Se van a arreglar... Oye, qué miedo. Nos vamos a quedar ahí ahora. ¿Dónde? ¿Dónde está el pe... Listo, chicas? Ahora sí, fue todo por el video de hoy. Porque Arieta ya se quería meterle esta bomba. Ahí, como van a ver, está atascado afuera. Entonces llegamos, muy apenas no veía nada, pero este... Ya estamos de vuelta, ya estamos en casa. Arieta se va a comer unos cuantos dulcecillos aquí. Y yo voy a estar con mis amigas. Porque ya están. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos mañana, diles. Bye. Ay, nos vemos en el siguiente Halloween. Nos vemos en el siguiente Halloween, chicas. A ver. A ver. Tija. Tija. Gracias por ver el video